Otro tema muy relevante, profesores y profesoras del Instituto Nacional se manifestaron este día martes en el frontis del colegio para denunciar la difícil situación que está viviendo la comunidad educativa, la cual se ha visto marcada por hechos de violencia. Frente a esta situación, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, reafirmó el compromiso para recuperar la seguridad en el recinto. Vamos a profundizar, queremos tener la mirada de los profesores muy relevante, con Katia Alarcón, vocera del Consejo Académico del Instituto Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días. A ver, lo primero es saber en qué situación está hoy día el colegio y qué fue lo que motivó el día de ayer esta protesta con un cartel en el frontis pidiendo por la recuperación del Instituto Nacional. Mire, el contexto en que nos encontramos justamente en este momento es conmemorando los 209 años de historia del Instituto Nacional con su gran compromiso con la educación pública y las familias que confían en que el proceso de formación que tiene nuestro estudiante le va a permitir una movilidad social. Paralelo a eso, resulta una conmemoración que está cargada, la verdad, de sentimientos encontrados, porque nos encontramos desprotegidos frente a las situaciones de violencia. Nosotros, a raíz de todo esto, de todos estos hechos de destrucción, de suspensión de clases constantes, estamos en una modalidad mixta, quiere decir, clases virtuales y clases presenciales a la misma vez. Esto como una medida de seguridad a la cual nosotros agradecemos por parte de dirección que se intente proteger nuestra integridad física, nuestra integridad psíquica, pero como profesores reconocemos que esta no es una herramienta válida, este sistema mixto, para poder solucionar el conflicto de fondo que nos aqueja, que en el fondo es la violencia al interior del establecimiento. Sí, bueno, además con todo el perjuicio que significa para los alumnos seguir perdiendo clases y con esta modalidad híbrida, muchas veces ni siquiera están todas las condiciones, que también entiendo es parte del reclamo. Hay ahí una merma en la calidad de la educación, una dificultad adicional para los profesores y nuevamente una interrupción y una pérdida de aprendizaje en un colegio al que le ha costado seguir de manera ininterrumpida con las clases. Se han tenido que interrumpir por distintas razones. ¿Cuál es la concepción que tienen ustedes como profesores? ¿Cuál es la convicción que se han podido hacer de por qué tenemos esta violencia instalada en el Instituto Nacional? ¿Se ha dado como explicación en algunas oportunidades o se ha tendido a mezclar con el plano de las mejoras en infraestructura, que es real, que falta en el fondo que el Estado se haga cargo también, que no haya este déficit de infraestructura? Pero otros dicen, aquí hay algo que va un poco más allá. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Por qué hay violencia en el Instituto Nacional? Bueno, primero destacar que nuestros estudiantes, la mayoría de nuestros estudiantes quieren estudiar, quieren estar en el aula de clases, quieren aprender, entienden lo que significa asistir a esta institución y tienen un sentido de pertenencia, pero por otra parte tenemos un grupo reducido de estudiantes que ha validado esta forma de manifestación violenta y la verdad es que nosotros no la validamos en ningún sentido. reconocemos que la manifestación es legítima, es un derecho en una sociedad democrática y el Centro de Estudiantes también ha sacado un petitorio en relación a este tema que te toca, Carla, que es la infraestructura, que sabemos que es así, o sea, hace muchísimos años que no se invierte dinero en nuestro establecimiento y está a la vista la incomodidad y la falta de recursos propicios para poder desarrollar en normalidad nuestras clases. El diagnóstico que nosotros tenemos es más o menos el mismo que tiene también la opinión pública, o sea, una crisis en la educación pública, una falta de recursos en la educación pública. Nosotros en este momento también tenemos un alto porcentaje de alumnos que se encuentran en su calidad de vulnerabilidad, por lo tanto eso requiere una inversión mayor en cuanto al capital económico del Estado y en este caso del sostenedor para que nosotros podamos cubrir esas necesidades. Esas son más o menos las reflexiones que hemos tenido a nivel interestamental. Katia, ¿hoy día se está haciendo algo distinto? Por ejemplo, respecto de la infraestructura, ¿se está atendiendo a este petitorio de los estudiantes? Dice la alcaldesa Gracie Hassler que sí, que se está atendiendo y que la idea es recuperar el Instituto Nacional y lo pregunto fundamentalmente porque si eso se atendiera y si no estuvieran estas necesidades de infraestructura y de otras capacidades dentro del Instituto Nacional, probablemente no habría excusa para que nadie valide ningún acto violento, porque lamentablemente se han mezclado los planos, entonces cuando hay actos violentos muchos salen a decir lo que pasa es que hay un abandono que es real, pero se ha utilizado también eso. Mientras eso no se subsane, creo yo, se puede seguir entonces justificando, validando la violencia por parte de algunos. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy día? ¿Es verdad que se está trabajando en ese petitorio entregado por los estudiantes? La verdad es que, bueno, primero aclarar que nosotros como comunidad rechazamos y no justificamos para nada estos actos violentos, respaldamos a aquellos estudiantes que se han sentado en el centro de estudiantes a dialogar, a presentar un petitorio a cara descubierta, porque así hay que hacerlo, esa es la manera de hacerse cargo de cuáles son las manifestaciones que hay, las problemáticas, dialogar. Y nosotros vamos por ese camino y rechazamos totalmente los actos de violencia que no se condicen con el alumnado que nosotros estamos formando en este momento y que hemos formado durante ya casi estos 209 años de historia, que significa que son estudiantes críticos con movilidad social, eso es lo que queremos conseguir nosotros. Ahora, respecto a la alcaldesa, Irasi Hasler, bueno, ayer hizo declaraciones también, habló que estaba con mucha convicción y fuertemente trabajando por la educación pública, pero la verdad es que las mesas de trabajo no han sido con ella directamente, las mesas de trabajo han sido con el director de Educación Municipal de la Comuna de Santiago, en donde no se nos ha dado mayor respuesta ni a los estudiantes ni a los profesores en los consejos escolares, en relación a las mejoras de infraestructura crítica, que son, por ejemplo, arreglos de baños, los pupitres que no se pueden mover en este momento, los estudiantes tienen un espacio muy pequeño para poder sentarse, están ahí todo el día, bastante incómodos. También para nosotros, las salas de clases fueron pintadas por los apoderados, un embellecimiento del establecimiento también vino por parte de apoderados, y incluso el emblema que ustedes pueden ver en el instituto, que ahora está un poco más arreglado, prolijo, más bonito, también fue esto impuesto por la comunidad, fue la comunidad la que juntó aquellos recursos para eso. Entonces, cuando Irasi Hasler menciona que está trabajando fuertemente con convicción, creo que quienes estamos trabajando fuertemente con convicción somos los profesores, que cuando hacemos las clases virtuales, también en periodo de pandemia, todos los recursos que están ahí están por parte de nosotros, ya sea internet, luz, ya computador, en este caso micrófono, audífonos, todo sale de parte de nosotros, y creo que los profesores somos los que estamos trabajando fuertemente con convicción para lograr grandes progresos en nuestra comunidad, pero la verdad, siendo muy sincera, la alcaldesa está ausente en cuanto al diálogo comprometido, no ha asistido a nuestro establecimiento, yo no sé si la alcaldesa sabe en qué condiciones están las salas, si es que quizá ha visto alguna foto, lo desconozco, pero lo cierto es que ella no se ha acercado directamente a nuestra comunidad para ofrecernos una solución, ya sea a nivel de infraestructura, condiciones, y por supuesto recursos tecnológicos que nosotros no tenemos para que nuestros estudiantes puedan tener una educación de calidad. Ya, por lo tanto, Katia, escuchándote, estamos lejos de pensar en un momento y un escenario donde se puedan dar por subsanados estos problemas, estas demandas, y entonces poder quitarle ese argumento que algunos utilizan, yo digo un grupo minoritario que ha puesto en jaque a los que sí quieren estudiar, justamente tomando como excusa el que hay un abandono del recinto, pero te escucho que ese abandono sigue, por lo menos eso desprendo de tus palabras. Ese abandono sigue, yo creo que, bueno, nosotros hemos visto que han enviado un par de esgáfitters, he tenido la oportunidad también de acercarme a conversar con ellos qué tal va el proceso de, comillas, mejoramiento, que envía, en este caso, el sostenedor, y la verdad es que dicen que es difícil lo que se pueda avanzar porque hay problemas a nivel de infraestructura que son mayores y que simplemente las reparaciones que ellos pueden hacer son superficiales, y ese ha sido el único acercamiento y ofrecimiento que nos ha dado el sostenedor, pero no se ha acertado ni siquiera a preguntar cómo estamos nosotros, cómo trabajadores, cómo están los estudiantes, y efectivamente funciona o no funciona en esta modalidad de clases mixtas, en un contexto en el cual nacionalmente todo el resto de los estudiantes está en la presencialidad, y nosotros seguimos manteniendo que en este caso nuestros estudiantes están en desventaja en relación a los demás a nivel nacional, ya ellos no están recibiendo los mismos aprendizajes, se ha alterado también nuestra planificación, y por lo tanto eso trae como resultado una brecha inmensa entre nuestros estudiantes e incluso los colegios particulares, o sea, si en este momento nosotros estamos sin la excelencia académica, es producto del abandono sistemático que ha sufrido nuestro establecimiento, y no solamente nuestro establecimiento, sino todos los establecimientos de la comuna de Santiago que tienen esta característica de ser emblemáticos, de hacer historia, de ser un ejemplo para la educación pública, y que tenemos nosotros la convicción de que es una herramienta para que nuestros estudiantes, reitero, puedan tener movilidad social, puedan cumplir sus objetivos. Ahora estamos lejos de poder pintarles educación de calidad, por recursos, y porque evidentemente seguimos en clases virtuales, en un contexto en donde no deberíamos estar en clases virtuales, las clases virtuales emanan desde la necesidad de la emergencia sanitaria, pero en ningún sentido son una herramienta válida para poder combatir este nivel de violencia. Claro que sí, es un agravante en el fondo, que se pierda clases atendiendo a esa razón y no a una razón que realmente lo justifique. ¿Qué se hace en este contexto, Katia, a juicio de ustedes? No sé cuál puede ser la propuesta, qué vías ven posibles con los grupos violentistas. Hemos visto en el Instituto Nacional personas, alumnos, algunos sostienen que no son alumnos, pero se han detenido incluso alumnos con estos overoles blancos lanzando molotov en este enfrentamiento permanente con carabineros. Hemos visto a los comerciantes del entorno diciendo ya basta, esto nos afecta a nuestro comercio. ¿Qué se hace para, en el fondo, aislar, reducir, sacar, no sé cuál es la mirada que tienen ustedes, o corregir dentro de la comunidad a estos grupos que son minoritarios pero que ponen en jaque el derecho a la educación de todo el resto y el derecho a la tranquilidad de ustedes también como docentes? La verdad es que nosotros hemos hecho todo un análisis, un diagnóstico, hemos estado en jornadas de reflexión, encuentros interestamentales, entendemos compartido experiencias y el denominador común es que queremos erradicar esto, queremos que las demandas se planteen de manera legítima pero en base al diálogo y siempre a cara descubierta, no con una capucha. Yo creo que eso es lo más importante del estudiante en el Instituto Nacional, que se hace cargo de sus opiniones. Y por otra parte, bueno, es complejo porque nosotros no tenemos la solución y por eso hacemos el llamado a las autoridades, no solamente al sostenedor sino al Ministerio de Educación a que se acerquen ellos porque nosotros somos docentes, nuestra labor está en el aula, nuestra labor es pedagógica, nuestra labor es de acompañamiento, es incluso también de contención, pero nosotros no somos expertos en seguridad, entonces desconocemos cuál puede ser una propuesta adecuada, óptima para el contexto que estamos viviendo nosotros como establecimiento, como comunidad. No queremos que se siga vulnerando el derecho a la educación de nuestros estudiantes cuando se suspenden las clases, cuando nosotros tenemos que correr a nuestra casa, hacer clases virtuales que no reemplazan a las presenciales, jamás va a ser así. Y por otra parte, el daño físico y psicológico que hemos sufrido como comunidad, nosotros hacemos el llamado a que se hagan cargo de las autoridades, esto no nos completa a nosotros darle solución. Reitero, somos profesores, profesionales, comprometidos con la educación pública, pero no somos expertos en seguridad. Katia, ahora, claro, y también siempre se genera ruido cuando se mezclan temas de seguridad con temas de educación, de hecho en algún momento se decía que aquí se estaba como generando una especie, no quiero decir militarización, pero que se estaba metiendo a la policía dentro de un colegio, eso igual era súper chocante ver a carabineros ahí, pero también por otro lado entendíamos que se estaba resguardando la seguridad cuando teníamos a estas personas tirando estampombas molotov. Dentro de la comunidad, ¿se sabe quiénes son los que cometen estos grados de violencia? ¿Y qué se hace frente a un estudiante cuando se sabe que reivindica este tipo de hechos y los ejecuta dentro de su colegio? También uno se pregunta qué hay que hacer con esos estudiantes, si hay que tratar de corregirlos, si hay que sacarlos de la comunidad, si se pueden rehabilitar o no. ¿Cómo lo ves tú también desde el punto de vista de los profesores? Bueno, desde el punto de vista de los profesores, lo que prima, por supuesto, sea en esta situación o en cualquier otra, es hacernos cargo también de la situación y aplicar, obviamente, ahí el protagonismo del rol formativo que tenemos nosotros, aplicar una corrección, quizás no con el sentido punitivo, sin embargo, actualmente, nuestro RICE está actualizado, nuestro reglamento interno, convivencia escolar, y se está aplicando, o sea, en ese sentido, nuestra autoridad interna, dirección y también convivencia escolar, han tratado y han agotado todas las instancias posibles para que se siga el debido proceso, y se aplique la sanción correspondiente, y se cierre, por supuesto, también cada caso, y si requiere la expulsión, bueno, se da también el proceso de expulsión, o sea, acá no estamos tolerando la violencia, no está tampoco ni dirección, ni convivencia escolar, ni mucho menos los profesores, tratando de proteger a estos estudiantes, lo que nosotros queremos es que ellos se hagan cargo, ¿verdad?, y que si ya son descubiertos, como fue lo que sucedió también, varios estudiantes fueron descubiertos, eran estudiantes del Instituto Nacional, y nosotros lo reconocemos, lo lamentamos profundamente, que le hagan este daño a nuestra comunidad, y forman parte de la comunidad, un poco lógico, quizás contraproducente, y difícil de comprender, pero de todas maneras, se están aplicando los debidos procesos, nosotros no sabemos quiénes son aquellos estudiantes, tal y cual como ustedes lo ven, también retratado en los medios de comunicación, en aquellos videos que salen a la luz pública, los estudiantes utilizan overoles blancos, cubren su rostro, cubren incluso sus zapatillas, sus zapatos, cubren su mochila, por lo tanto no tenemos cómo saber quiénes son, cuando ellos se encapuchan, ya están en una zona en donde es de difícil acceso, por lo tanto nadie tampoco se acerca por protocolo a ellos, porque es una situación sumamente violenta y riesgosa, no solo para nosotros como funcionarios, sino también para el resto de los estudiantes, o sea cuando ellos salen con, en este caso las bolotas, nosotros no nos acercamos, y la verdad es que siendo muy sincera, desconocemos quiénes son aquellos estudiantes. Katia, para finalizar, ¿qué es en concreto lo que ustedes le piden, le exigen, no sé cuál es el tono, al sostenedor, en este caso también a la alcaldesa, porque tú me dices que no han tenido reuniones directas con ella, pero con ella, o con el director de educación municipal, no sé, ¿cuál es el planteamiento de ustedes como profesores, ¿qué necesitan? Bueno, lo que nosotros como profesores y como comunidad requerimos, es que primero ya no queremos seguir dialogando con Rodrigo Rocco, creo que ha sido prácticamente ya más de la mitad del año, dialogando con Rodrigo Rocco, pocas soluciones, entonces como necesitamos soluciones mayores, y que quizás se articule de mejor manera esto, nos gustaría que Ira Zijaslitz se acerque, y se acerque también al Ministerio de Educación, que ambos se hagan cargo, en este caso, de este problema, y nos puedan ayudar, nos ofrezcan algún tipo de solución, algo que garantice nuestra seguridad al interior del establecimiento, y que, como lo dije anteriormente, no se siga vulnerando el derecho de educación de nuestros estudiantes, la brecha nos siga aumentando, y por supuesto que las condiciones laborales para nosotros sean óptimas, y para eso, hay que hacerse cargo, hay que invertir en la educación pública, para que ésta sea digna, y de calidad, y todos puedan acceder a ella. Bien, pues, Katia Alarcón, vocera del Consejo Académico del Instituto Nacional, gracias por esta conversación, es un tema que nos sigue preocupando, ojalá que se pueda efectivamente recuperar, uno de los mejores colegios que ha tenido la historia de nuestro país, yo creo que mucha gente pertenece a ese colegio con mucho orgullo, y estaría muy contenta de que vuelva a tener el nivel, y sobre todo, las condiciones, para que estén todos tranquilos dentro de esa comunidad escolar. Nos quedamos bien atentos, y ojalá que se produzca también esas conversaciones que ustedes piden. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Carla, que tengan buen día, gracias. Nos vemos.